El filósofo más complicado de leer en toda la historia, incluso se ha llegado a intentar cancelarlo de la historia de la filosofía porque se dice que no se le entiende nada, que es pura palabrería, pero yo estoy convencido de lo contrario y aquí les voy a contar por qué. Así que quédense en este video. Hola amigos, amigas, entelequias y mecenas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal en el que vamos a hablar sobre un personaje de la historia de la filosofía que no tiene comparación, nunca se ha dicho tanto hate de alguno de los filósofos en la historia y este personaje es excepcional. Les voy a contar algunos datos de por qué lo es y por qué es falso, que es casi imposible leer su obra más famosa e importante. ¿Quién será? Si todavía no lo tienes en mente, estamos hablando de Georg Wilhelm Friedrich. Hegel, mi maestro, mi pastor, mi dios de la filosofía. Contexto, Hegel no la tuvo fácil. En realidad, cuando llegó a Hena, se encontró con unas circunstancias complicadas en términos intelectuales, porque de principio estaba Fichte como principal personaje de la filosofía alemana. También se encontraba Goethe y Schelling, que de alguna manera mantenían el contexto intelectual y filosófico dominado. Mientras que Hegel, este joven, no había publicado absolutamente nada. Pero no solo eso, no tenía trabajo en una universidad de forma fija. Fue Goethe quien le dio una cátedra extraordinaria de Auser-Ordentlicher-Professor, una especie de profesor numerario sin recibir sueldo o con muy poco sueldo. Es en estas circunstancias en las que el libro La Fenomenología del Espíritu verá entonces la luz. El objetivo de Hegel es escribir un sistema de la ciencia, un sistema filosófico completo. Y para eso, era necesario primero una introducción, una invitación, una especie de prólogo a todo ese sistema. Su nombre, La Fenomenología del Espíritu, que había estado pensando, desarrollando durante, por lo menos, una década. Dato curioso, en ese momento las circunstancias políticas de Hena eran problemáticas y se sabe porque Hegel le escribe una carta a Schelling que terminó ese libro, el último punto, la última letra, justo antes de la llamada batalla de Hena. Incluso, uno de sus discípulos, de sus alumnos, lo recordará como Este libro se ha escrito al filo del sonar de los cañones. Pero, ¿cómo podemos sostener a partir de esto que La Fenomenología del Espíritu es fácil de leer? En primer lugar, porque el libro fue escrito sobre la marcha al filo de todas estas circunstancias difíciles para el autor. Eso, de alguna manera, podría darnos algún indicio de que todo lo que puede leerse ahí está dicho casi de primera mano. Es casi la escritura del filósofo del pensamiento al papel. Es como si cualquiera de nosotros, yendo en algún transporte público, nos pusiéramos a escribir todo lo que se nos viene a la cabeza y de pronto, ¡pum! La obra filosófica más importante del siglo XXI. Dejando de lado esas circunstancias problemáticas, a mí me parece que el libro en sí mismo es claro, sobre todo si lo leemos con cierta lentitud y no al ritmo en el que quizás el autor lo escribió, que fue demasiado rápido y en circunstancias bastante complejas. Además de eso, nos facilita todavía más las cosas si pensamos la fenomenología como el gran relato. El gran relato de la conciencia, el gran relato de los despliegues del conocimiento, el gran relato de lo que se dice espíritu, del ejercicio del pensar. Es justo por eso que muchos de los fragmentos rayan en lo poético y no en la perfección matemática o en la perfección geométrica. Yo siempre lo pienso como el relato filosófico más excepcional que jamás se haya escrito. Y eso le otorga un cierto nivel de accesibilidad y de comprensión mayor. Pero a pesar de eso, yo me he servido de varias herramientas. Un diccionario de filosofía y un diccionario de términos hegelianos para poder acceder a ciertos pasajes que parecen ser bastante oscuros y en los que de alguna manera es necesario tener incluso el significado del alemán para poder entenderlo mucho mejor. Y creo que con eso basta. Leer a Hegel es una de las aventuras filosóficas más excepcionales que hay. De hecho, yo diría que es una especie de revelación cuando uno capta alguno de los fragmentos, cuando uno capta la idea fundamental de alguna de las páginas. No hay vuelta atrás. Dicho esto, espero que este video les haya gustado, que les sean útiles algunas de las cosas que dije en torno a esta obra y a este autor. Y no se olviden, amigos, de suscribirse, de darle like, de seguirme en redes sociales, estoy en todas. Y por supuesto, de escuchar en Spotify mi podcast Filosofar en Voz de Diógenes y de seguir Librería Rizoma. También recuerden que yo cuento con clases, clubes y talleres de filosofía en los que aprendemos, la verdad es que de una forma muy amena y la comunidad ha ido creciendo poco a poco. Nos vemos en el próximo video. Amigos, amigas, entelequias y mecenas. Adiós.